Seguimos arriba en el muelle, bueno, seno de bagre, trajimos este que estaba en el freezer, y bueno, vamos a filetearlo bien rebajadito y bien chiquitito, porque para pescar boga, hay mucha gente que no sabe, es una de las mejores carnadas para la boga, el bagre amarillo, bien, bueno, lo vamos a agarrar al bagre, esto estaba en la ladera, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, metemos por ahí, y ahora vamos, bordeando todo el lomo, ya nos podemos pasar para el otro lado, el bagre amarillo para la boga, va con todo porque la boga va a encontrar el gancho del anzuelo enseguida, no tiene que picotear tanto como el zanamí, así que enseguida encuentra la punta del anzuelo, bueno, lo ponemos acá, ahora lo vamos a rebajar bien rebajado, que quede el cuero, y muy poca carne, porque esto después, se hidrata más con, en el agua, vean todo lo que le sacamos, ahora lo entrolijamos, y ahí vamos cortando, son muchos chicos, y necesitamos carnadas, acá nos quedó carne, lo vamos a poner para allá, lo vamos a rebajar, siempre con el cuchillo plano, bien filoso, y que le quede, la menor cantidad de carne posible, así finito tiene, bien finito, entonces ahora, hacemos, más o menos, un centímetro, bagre amarillo, es lo que va, el bagre blanco, si no tenés otra cosa, bueno, encarnás con lo que tenés, pero, si tenés bagre amarillo, para la boa, este lo ven un poco plateado, porque estaba en el freezer, pero bueno, sigue siendo bagre amarillo, y después los cuadraditos son, ahí, bien chiquititos, y según con el anzuelo que pesqué, nosotros pescamos con un anzuelo muy chiquito, la boga, se encarna igual que el salamín, uno o dos pedacitos por el anzuelo, y siempre de la carne al cuero, vení, vení, Nico, que te voy a hacer una carne para la boa, a ver, entonces vamos cortando cuadraditos, cuadraditos todos bien rebajados, y la punta, bien descubierta, espectacular, carnada para boa, bueno, a bagre amarillo le gusta todo, al dorado, le hemos sacado de todo con bagre amarillo, a veces están, y a veces no están, pero cuando están, para hacer canada, es ideal, trae a Nico la caña, para que hay dos pescaditas, dice, la boca, la boca, tiene boca muy chica, aunque tenga cuerpo grande, pero como prueba, con los dientitos que tiene, bueno, y ahí, una vez que los tenemos, en cuadraditos, de carne a cuero, ahí, adentro, y uno más, ahí, hagáme en caso, y encárnenlo así, si la encárnenla es así, la boga, en cuanto toque, no tiene que pegar, los tiqui, 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 las tres mordidas, en cuanto toca, al ser mucho más blando, que el salamín, se va, se va a pinchar enseguida, va a encontrar la punta enseguida, bueno, a ver, tenés suerte Nico, bueno, muchas gracias, bueno, nos vemos, suscríbanse, chau.